Música 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 Obeyza Era Blanca Música E aí E aí Ay, ay, y el fray todo era verde. Ay, ay, y el pato sin dos, el pato sin dos, que era hasta bajo agua armada. Ay, 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 y el pato sin dos, que era hasta bajo agua armada. Ay, ay, y el pato sin dos, que era hasta bajo agua armada. Ay, 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 y el pato sin dos, que era hasta bajo agua armada. Ay, 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 y el pato sin dos, que era hasta bajo agua armada. Ay, ay, y el pato sin dos, que era hasta bajo agua armada. Ay, 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 y el pato sin dos, que era hasta bajo agua armada. Ay, ay, y el pato sin dos, que era hasta bajo agua armada. Ay, ay, y el pato sin dos, que era hasta bajo agua armada. Ay, 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 y el pato sin dos, que era hasta bajo lawa armada. ¡Ahorpe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!